Juan Carlos Supegui ahora es investigado por el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? La futura participación en cargos de elección popular del excandidato al Consejo de Medellín quedó en jaque. El Consejo Nacional Electoral CNE inició una investigación preliminar contra Juan Carlos Supegui, ex aspirante a la Alcaldía de Medellín y ex concejal recientemente despojado de su cargo, tras una queja que lo señala de usar indebidamente recursos públicos en su campaña al máximo cargo público de la capital antioqueña. El excandidato al Consejo, David Toleo, presentó la denuncia en la que argumentó que Upegui, representando al partido Independientes, se benefició de un contrato interadministrativo que involucra a la Alcaldía de Medellín y a la Universidad de Antioquia para promover su estrategia digital. Según la denuncia de Toleo, el contrato tenía como objetivo la gestión de estrategias dentro del pilar de gobernanza de las comunicaciones, una labor que, asegura, terminó favoreciendo la campaña de Upegui. Este caso se suma a los problemas legales del exconcejal, quien fue retirado de su cargo después de competir en las elecciones regionales, a pesar de estar inhabilitada. El CNE busca ahora determinar si hay responsabilidades que atribuir en este nuevo incidente. El fondo de la controversia radica en el supuesto aprovechamiento de un contrato interadministrativo para fines políticos personales, lo que suscitó la necesidad de una actuación por parte del CNE para asegurar la integridad del uso de recursos públicos. Este órgano, encargado de velar por la transparencia electoral en Colombia, tomó cartas en el asunto para esclarecer las alegaciones presentadas y de ser necesario aplicar las sanciones correspondientes. La admisión de la queja por el CNE marca un punto crítico en la carrera política de Upegui, poniendo en jaque su futura participación en cargos de elección popular. La denuncia interpuesta por David Toledo es un llamado de atención sobre las prácticas que podrían comprometer la rectitud en la financiación de las campañas políticas en la región. Toledo alega que el contrato entre la Secretaría de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín y la Universidad de Antioquia se desvió de su propósito original para beneficiar directamente a Upegui, en un claro uso indebido de los recursos destinados a la gobernanza de las comunicaciones. Este incidente no solo resalta la importancia de la vigilancia constante sobre el uso de los fondos públicos en el contexto electoral, sino que también pone en relieve las complicaciones legales que pueden surgir cuando los límites entre la situación pública y las aspiraciones políticas personales se desdibujan. A medida que el CNE avanza en su indagación, se espera que este caso sirva de precedente para fortalecer las medidas de control y asegurar que la financiación de las campañas políticas mantengan su integridad y transparencia. La trayectoria política de Upegui, marcada por su destitución reciente y ahora por las investigaciones del CNE, refleja los desafíos que enfrentan los órganos de control en Colombia para garantizar la legalidad y la ética en los procesos electorales. La determinación del CNE de indagar en estas acusaciones subraya su compromiso con la justicia electoral y el respeto por los principios democráticos que deben regir la conducta de los candidatos y funcionarios. Upegui seguirá en el consejo. A pesar de que el 16 de febrero el Tribunal Administrativo de Antioquia dio a conocer que Juan Carlos Upegui perdió su curul como concejal, por la que habría sido la vinculación de su padre Carlos Alberto Upegui como rector encargado de la institución educativa San Lorenzo de Aburrá por la Secretaría de Educación justo un año antes de que se efectuaran elecciones locales. Él hasta ahora cabildante aseguró por medio de sus redes sociales que la pelea no ha terminado, pues todavía tiene la oportunidad de apenar y que la decisión final la tome el Consejo de Estado. En el APAN de Sacarmi se equivocaron tal como quedó consignado en el salvamiento de votos del magistrado Carlos. Atropellaron la democracia para dejar a Federico Gutiérrez sin oposición, afirmó en primer lugar. Luego anotó que seguiré en el Consejo de Medellín y el proceso pasa ahora al Consejo de Estado.